Alza tus manos al cielo y dice Señor renuévame en esta tarde Dile Dios renuévame, lléname Señor cambia mi vida Almes de nuevo, transformame, dime hoy es el día Y la hora que te cogió Dios estar en la casa de Jehová Dice yo estoy aquí por un propósito Entré por esa puerta porque tú me llamaste Hoy es el día que Dios te va a transformar tu vida No pierda tiempo, tiempo es corto Dios te dice hoy es el tiempo Deje sigo con las manos abiertas Dice Señor hoy es tu día, hoy es tu día Aleluya Señor renuévame a mí primero Señor Lléname Señor, aleluya Aleluya Te adoramos Dios Renuévame 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 Aleluya Te adoramos Dios Renuévame Cántala conmigo Renuévame 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 Señor Jesús Yo no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Y porque todo lo que hay Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Y porque todo lo que hay Dentro de mí Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Y porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Necesito más de ti 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 Necesitamos Dios a él Necesitamos Dios Dile a Dios te necesito De esta noche Te necesito, te necesito Aleluya controlador Aleluya Haz a tu mano y dices Te necesito, te necesito Dile a Dios te necesito de esta tarde Aleluya Aleluya Te necesito Dios Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Porque todo lo que hay Dentro de mí Y necesita ser cambiado Señor Y porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Oh, necesita más de ti Y porque todo lo que hay Dentro de mí Y necesita ser cambiado Señor Y porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más Necesita más Necesita más de ti Necesita más de ti Necesito más de ti Necesito más de él Necesito ser cambiado Necesito ser cambiado Necesito ser cambiado Necesito ser cambiado Yo necesito ser transformado Necesito ser cambiado 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 Necesita más de ti En una ocasión el profeta Jeremías El Señor lo llevó a casa del alfarero El alfarero es una persona que trabaja el barro, que trabaja la cerámica Y le dijo Jehová desciende a casa del alfarero Yo me imagino a Jeremías preguntándose por qué yo tengo que ir a casa de un alfarero De alguien que trabaja el barro o la cerámica Lo que Jeremías no esperaba era que cuando llegara a casa del alfarero El alfarero lo estaba esperando para mordear la vasija Y tú y yo somos ese Jeremías Que hemos llegado a esta casa, esta casa es la casa del alfarero Esta es la casa del alfarero Y el alfarero se llama Jehová de los ejércitos Y Jehová nos está mordeando, nos está transformando Nos está cambiando Jehová está diciéndote No te preocupes por esas lágrimas Que están descendiendo por tu mejilla Porque es que yo te estoy cambiando Es que yo te estoy transformando Yo he llegado para hacerte una nueva criatura Yo estoy aquí para mordearte, para cambiarte Para hacerte un hombre y una mujer de renuevo Lo que sucede es que obviamente cuando llegamos a casa del alfarero Y el alfarero empieza a poner sus manos en el barro Y empieza a darle, a mordearlo Ahí empieza a construir esa vasija De momento cuando ya el alfarero piensa que la tiene terminada Dice, ay es que no me gusta esta parte de la vasija Déjame romperla y hacerla de nuevo Y muchas veces Dios nos rompe todos los días Dios nos rompe en cada temporada que entramos Porque, porque Él quiere hacer una vasija Dios quiere que tú seas un instrumento Dios quiere que tú seas un vaso de honra Y después que termina la vasija Después que termina el alfarero termina Dice, ahora es tiempo Alex para meterlo en el horno de fuego Porque cuando entra al horno de fuego Va a purificar el barro Ay, 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 ay Yo no sé cuántos de ustedes han entrado al horno de fuego Pero yo he entrado al horno de fuego Oye, no es fácil Pero ¿sabes qué? Vamos a salir pulidos Vamos a salir probados Como el oro Dice Jehová Por eso yo quiero que tú cantes conmigo Necesito más Vamos, una vuelta más Hemos llegado a casa del alfarero Hemos llegado a este lugar Hemos llegado a que Dios construye en nosotros Y yo, mi persona No el pastor No, Ismael García le dice a Dios Señor Toma mi vida Y rómpeme Quebrantame Yo quiero ser un instrumento Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Vamos, vamos Dígaselo Dígale al Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Como un solo pueblo Como un solo pueblo Como un solo pueblo Mi corazón Necesita más de ti Y porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Y porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Ese aplauso para el alfarero Ese aplauso es para el alfarero Que día tras día Nos reconstruye Nos levanta Nos edifica Nos restaura Cada día Cada día Soy un hombre imperfecto Pero en mi debilidad Pero en mi debilidad Dios se perfecciona En mi imperfección Dios se perfecciona Y no hay nada más hermoso Que decirle al Señor Señor Si hay algo De mí Que a ti no te agrada Mi manera de hablar Mi manera de hablar Mi manera de pensar Mi manera de caminar Aún mi manera de vestir Dios trabaja con cada uno Diferente De la manera en que Dios Trabaja conmigo No es la misma manera En que va a trabajar con usted Pero yo te garantizo De que si tú le dices Al Señor Señor Yo quiero ser Un instrumento Yo quiero ser Una nueva criatura Créeme Dice la Biblia Que él está a la puerta Y toca Él está a la puerta Y toca Si tú abres Él entrará Se sentará Y cenará contigo Por eso hoy le decimos A Dios Hoy abro la puerta De mi corazón Para que entres Y cambie Lo que tengas Que cambiar Me va a doler Voy a sufrir Me voy a sentir Voy a entrar En momentos difícil Pero si eres tú El que entras Y eres tú El que cambia Yo voy a dejar Que tú moldees Mi vida Porque yo quiero ser Una vasija Probada Por el oro Por el fuego Aleluya Cuántos se están gozando Vamos, vamos Ese aplauso Es para Dios Ese aplauso Es para Dios Santo de Dios Oh Dios del cielo Que presencia Que presencia linda Que linda es tu presencia Dios Gracias Señor Gracias por este ambiente En esta casa Gracias a Dios del cielo Porque Señor Has permitido Has permitido Que lleguemos a este lugar Gracias Señor 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 Aleluya Aleluya Oh Dios Hay presencia de Dios Aleluya Jesús está en este lugar Vamos al libro de los hechos Capítulo 9 versículo 1 Vamos a la palabra Vamos a la sagrada escritura Palabra de Dios Voz de Dios hecha letra Vamos a las escrituras Libro de hechos Capítulo 9 versículo 1 Ar 5 Y dice la hermosa escritura En el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Vamos a darle reverencia a la palabra Perdone que le ponga de pie nuevamente Pero vamos a estar de pie Quiero honrar la palabra Y dice las sagradas escrituras Dice así Reza de la siguiente manera Saulo respirando aún amenazas Y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres De este camino Los trajese preso a Jerusalén Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Versículo 4 Y cayendo en tierra Oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y él dijo ¿Quién eres Señor? Y él le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa te es dar coces Contra el aguijón Se puede sentar Ya hemos orado por la palabra Esperamos que usted se goce en esta tarde El tema del mensaje es transformación Tiempo de transformación Hoy queremos comenzar una nueva serie de mensajes Para este mes Hablando de la transformación Yo quiero llevarles por la ruta Para que usted entienda Cómo Dios trabaja en nuestras vidas Todos los que han estado con nosotros Desde que comenzó el año Saben que el primer mes Nosotros hablamos de confrontación En el segundo mes Hablamos sobre la manifestación Y en este mes Vamos a hablar sobre la transformación Porque lo primero que viene Es la confrontación de Dios Lo segundo que viene Es la manifestación Y cuando Dios se manifiesta Tiene que haber transformación Yo quiero decirle A cada uno de ustedes Que ustedes han sido confrontados Ustedes Dios se les ha manifestado Y en este mes Nosotros vamos a hablar De la transformación Cuando buscamos la definición Porque me gusta siempre ir Alguna definición La Real Academia Española Define transformación Como lo que es cambiar algo O cambiar a alguien Hay personas Hay personas que cambian positivamente Y hay personas que cambian Para el mal Hay gente que se transforman Drásticamente Que de la noche a la mañana Usted dice A Dios Pero que le pasa a este muchacho Que le pasa a este hombre Que le pasa a esta mujer Hay gente que cambia De la noche a la mañana Pero yo no quiero hablar De ese tipo de transformación Yo quiero hablar De la transformación En Cristo Yo quiero hablar De la transformación En Jesús Cuando Dios te confronta Y Dios se manifiesta En nuestra vida Tiene que haber Una transformación Dios te toca Para que cambies Dios no te toca Para que te quedes igual Por eso nosotros Cuando venimos A los pies de Cristo Somos nueva criatura Alaba la gloria de Jehová Cuando tú vienes A los pies de Cristo Levantas tu mano Acepta a Cristo Y eres bautizado En las aguas ¿Verdad? Con el bautismo De arrepentimiento En ese bautismo Dice la sagrada escritura Que tú entierras Esa vieja criatura Y sacas una Eres una Un nuevo ser ¿Por qué? Porque en Cristo Hay transformación Amén El que camina en Cristo No habla como el mundo habla El que camina en Cristo No piensa como el mundo piensa El que camina en Cristo Amén No se mueve como el mundo se mueve Alaba la gloria de Jehová Cuando tú eres cristiano Y eres seguidor de Jesús Eres transformado en vida Alaba Gózate en esta tarde La sangre de Cristo Te redime de los pecados Alaba la gloria de Jehová En esta tarde Ya tú no eres el pecador Alaba Tú no eres esa persona Amén Como dice el corito Hay un corito que decía Las cosas que yo hacía Ya no las hago más Esas cosas que yo hacía Ya no las hago más ¿Por qué? Porque hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Hubo un cuando Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Y decía Esa cervecita que me bebía Ya no la bebo más Alaba El cristiano Hay un cambio Ya no ve las cosas que veía Ahora hay un cambio Porque el que está en Cristo Cambia Aleluya Gózate en esta tarde Una persona que viene a Cristo Tiene que cambiar De la cabeza a los pies Amén No es como Hay dos o tres por ahí Que cuando se van a bautizar Dejan la mano afuera Alaba Entonces se quedó la mano afuera Tú sabes Para cuando llegue el problema Dale el primer pescozón Muchas veces hay que abrir Hasta la boca Aunque te ahogue Para que también la lengua cambie Gózate Cristo cambia de la cabeza A los pies Cuando Cristo toca Transforma Cuando Cristo llega a la vida De un ser humano Hace cambios maravillosos Ya no hace chistes colorados Hay gente que le gusta estar Con los compañeros del trabajo Haciendo chistes colorados Alaba Gózate Y hay cristianos Que se ríen De esos chistes colorados Alaba Ahí es donde usted Tiene que dar testimonio Ahí es donde tú Tienes que decir Yo soy diferente Yo soy luz En medio de las tinieblas Yo soy la sal De la tierra A ver por qué Porque hubo un cambio Porque eres transformado Con Cristo De esa transformación Es que yo quiero hablar Yo quiero hablarte De varios ejemplos De transformación Amén Yo quiero darte Varios ejemplos De transformación Antes de entrar A Saulo de Tarso El pueblo de Israel Fue transformado Y ustedes estuvieron Con nosotros Por los próximos dos meses Los pasados dos meses Donde hablamos Del pueblo de Israel Pero el pueblo de Israel Fue transformado En el desierto Los que entraron En Egipto No fueron los mismos Que salieron de Egipto Y los que salieron De Egipto No fueron los mismos Que entraron A la tierra prometida Porque dentro Del desierto Y del proceso Dios transformó Al pueblo de Israel Los que salieron De Egipto No entraron A la tierra prometida Entró una nueva generación Tuvieron que ser procesados Para cambiar Todo el estereotipo La mentalidad El pensamiento La identidad El carácter Porque estaban sumergidos Bajo la cultura egipcia Dios los transformó Dios no solo transformó Al pueblo de Israel Sino que también Cuando el ángel de Jehová Se le apareció a Gedeón En el libro de jueces Dice que Gedeón Su identidad Era una identidad De miedo Él estaba escondido Porque los madianitas Estaban en guerra Dice la Biblia Que el pueblo de Israel Había hecho lo malo Delante de los ojos de Dios Y Dios los entregó En manos De sus enemigos Pero me llama mucho La atención Que mientras Gedeón Está en el lagar Sacudiendo el trigo Porque está escondiéndose Dice que se le apareció El ángel de Jehová Y Dios llamó a Gedeón Dios escogió a Gedeón Pero dentro de esa confrontación Dentro de la manifestación Del ángel de Jehová El ángel transformó De una manera especial A Gedeón Por cual le dijo Tú eres el forzado Y valiente Oye Si era un hombre Que estaba en la cueva Escondido De sus enemigos Yo no creo Que eres forzado Yo no creo Que era valiente Yo creo Que era un cobarde Pero Dios No está viendo Lo que la gente Ve por fuera Dios está viendo Lo que él tenía Por dentro ¿Qué es lo que él tenía Por dentro? Un corazón de guerrero Alaba la gloria de Jehová Dios sabía Que Gedeón Podía vencer A los madianitas Con 300 hombres Por eso Usted sabe la historia Dios transformó A Gedeón De un hombre Que tenía Una identidad Una identidad De temor A un guerrero Valiente Y esforzado No solo cambió Y transformó A Gedeón Sino que también Transformó A Jacob Mira que interesante Y esto lo discutimos Lo hablamos En el estudio bíblico De las manifestaciones De Dios Cuando Jacob Tuvo el encuentro Con el varón Alaba Tuvo ahí El encuentro Con el ángel Que dice que luchó Y le dijo Suéltame Y él dijo No te voy a soltar Esto hasta que raye el alba Y empezó Él luchó Con el ángel Como dice el corito Luchó Jacob Con el ángel De Jehová Hermano Estoy en modo pentecostal Alaba Tengo coritos En mi mente El problema es Que como dice mi esposa Me sé la primera frase Lo demás se me olvida Escuche bien Y luchó Y después que luchó Dice después De esa manifestación Porque fue una manifestación Dios Dios se manifestó Dios 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 cambió La mentalidad De ese hombre Le dijo Sabes que Jacob Ya tu nombre No vas a ser Jacob Ahora vas a ser Israel O sea Lo transformó Ya no eres engañador Ya no eres mentiroso Ya no eres Sinvergüenza Charlatán Alaba la gloria de Jehová Ahora tú eres Israel Ahora yo te escogí Ahora yo te voy a mostrar Quien yo soy Ahora yo te voy a transformar Se está gozando Se está gozando Se está gozando Escuche bien Transformó El pueblo de Israel Transformó A Gedeón Transformó A Jacob Y ahora le tocó El turno Papá A Saulo De Tarso Escuche bien Vamos al libro De los hechos Capítulo 9 Porque esta es la transformación Que yo quiero hablar hoy Es que cuando Dios Llega Transforma Todo lo va A cambiar Dice que Jesús Pasaba Por Galilea Samaria A Judá Dice que él se paseaba En Israel Y todo lugar Que él llegaba Lo transformaba Había un cambio Gente enferma Eran sanada Gente atadas Eran libres Gente amén Poseída Por espíritus Inmundos Eran libres Cojos Eran sanados Dice la Biblia Que cuando Jesús Llegaba a los lugares Muertos Resucitaban Mira que clase De transformación Porque Porque cuando llega Jesús Hay manifestación Y la manifestación Resulta En transformación Mira lo que dice El libro de los hechos Capítulo 9 Versículo 1 Saulo respirando Aún amenazas Y muerte Contra los discípulos Del Señor Vino al sumo Sacerdote Versículo 2 Y le pidió Cartas Para las Sinagogas De Damasco A fin De que Si hallase Algunos Hombres Y mujeres De este Camino Los trajese Presos A Jerusalén Aquí no había Discrimen Para Saulo Hombre Y mujer No importa Van para adentro Dice que Respiraba amenaza Pero vamos a Entender a Saulo De Tarso Vamos a hablar Un poco De Saulo De Tarso Por los próximos Días Vamos a entender Saulo De Tarso Era ciudadano Romano Y la ciudadanía Romana Se adquiría Por nacimiento O sea Por herencia Su papá O su mamá O ambos Eran ciudadanos Por tal razón Él adquiría Por herencia La ciudadanía Romana Creció en Tarso Fue preparado A los pies De Gamaliel Era un hombre Letrado Para ser Fariseo Y rabino Este hombre Estaba muy 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 preparado Era judío Conocía la ley Era perseguidor Por voluntad propia Nadie lo estaba Impulsando Hacer eso No Es que él sentía Celos Porque él conocía La ley Era fariseo Y él entendía Que este nuevo grupo De los que se estaban Levantando Los del camino O la gente Esta llamada Los nazarenos Amén Estaban quebrantando La ley Recuerden Que su líder máximo Fue crucificado Y ahora El que fue crucificado Fue enterrado Y fue resucitado Y entonces Que hubo Transformación Hubo que Revolución Entonces Empezó a revolucionarse La ciudad De Jerusalén Porque estaban El evangelio O sea Los nazarenos Ese grupo De seguidores De Jesús Se estaban Multiplicando Y este hombre Por voluntad propia Porque él entendía Que esta gente Eran 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 apóstata Pues entonces Los tenía que perseguir Y este hombre Aparte de perseguidor Era soltero El libro de Corintios Dice Que ¿Verdad? Que según los jóvenes Las viudas Los solteros Y las viudas Que practiquen Lo que él practicaba Porque él era soltero Pero si no Dice Usted sabe Para que se caliente Que se casen O sea Lo que nos da Entender Es que Saulo de Tarso Era soltero No estaba Casado Entonces Cuando entendemos La vida De Saulo Entendemos Que este hombre Respiraba amenazas Estaba convencido De que los apóstatas O sea Los seguidores De Jesús Era la causa Por la cual Dios No estaba Bendiciendo A los judíos Y la causa Por la cual No llegaba A la era Mesiánica Mira lo que dice Saulo Entendía Que no era Jesús Porque murió Crucificado Como un criminal Él no creía Que Jesús Era el Mesías Porque había muerto Como un criminal ¿Por qué? Porque fue colgado Del madero Deuteronomio Capítulo 21 Versículo 23 Para que Vayamos a la ley Dice la ley No dejaréis Que su cuerpo Pase la noche Sobre el madero Esto es la ley No lo está diciendo Juan Chocarequeso Alaba No lo está diciendo Pepito Ni Maiga Lo está diciendo La ley Dice No dejaréis Que su cuerpo Pase la noche Sobre el madero Sin falta Lo enterarás El mismo día Porque maldito Por Dios Es el colgado Y no contaminarás Tu tierra Que Jehová Tu Dios Te da por heredad O sea Saulo Respiraba amenaza Saulo entendía Que este grupo De Pedro Mateo Juan Y los discípulos Y todos los que Se estaban añadiendo Eran apóstatas Porque Jesús Había muerto En un madero Lo que Saulo No entendía Es que Murió en un madero Pero el resucitó Está vivo Él pensaba Que se quedó En el madero No Y él no se quedó En el madero Él resucitó Al tercer día Pero qué pasa Luego de Pentecostés Y aquí le estoy dando Un poco de historia A lo que yo te quiero llevar Luego de Pentecostés Jesús muere Escuche bien Jesús muere Resucita el tercer día Y cuando resucita Luego se le aparece A los discípulos Y está unos 40 días Enseñándoles En el desierto Luego de eso Él le dice Esperen la promesa Cuando llegue La promesa Van a ser Revestidos Del poder Y recibiréis Poder Cuando haya Venido Sobre vosotros Dice el libro De los hechos Capítulo 1 Versículo 8 Sobre vosotros O sea Le dijo Esperen aquí Porque ustedes Van a ser Revestidos Del poder Ustedes van a ser Lleno del Espíritu Santo Y fuego Esperaron unos días Y usted sabe la historia Descendió el Espíritu Santo El día de Pentecostés Dice que habían 120 reunidos Amén Habían un grupo De personas Que fueron Llenados Por el Espíritu Santo Se manifestó El Espíritu Santo Y en esa Manifestación Se transformaron 3000 vidas Porque llegó El Espíritu Santo Mira que interesante 3000 vidas Fueron Transformadas Vamos al libro De los hechos Vamos a probarlo Por las escrituras Yo quiero leer Varios versículos Bíblicos Yo quiero que usted Me siga con la Sagrada Escritura En esta tarde Libro de los hechos Capítulo 2 Versículo 1 Dice cuando llegó El día de Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Y se le apareció Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron Todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daban Que hablase Que es eso Manifestación Lo que está ocurriendo El día de Pentecostés Es manifestación Quien se manifestó El Espíritu Santo Mira lo que dice El libro de los hechos Capítulo 2 Versículo 43 Para que usted entienda Y sobrevino temor A toda persona Y muchas maravillas Y señales Eran hechas Por los apóstoles Y todos Los que habían Creído Estaban juntos Y tenían Todas las cosas En común Versículo 45 Y vendían Sus propiedades Y sus bienes Y los repartía Según La necesidad De cada uno De ellos Y perseverando Y perseverando Unánimes Cada día En el templo Partiendo el pan En la casa Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Mira lo que dice El último 47 Alabando a Dios Y teniendo El favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía Cada día A la iglesia Los que habían De ser salvos Pero aquí Hay un problema Serio Jimmy Aquí hay un problema Serio Que la manifestación De Dios Y el poder De Dios No es solo Para unos Es para todos Y que es lo que Sucede El día De Pentecostés El día De Pentecostés Se manifiesta El Espíritu Santo Pero estaban Todos unánimes Estaban todos Felices En Jerusalén Y que Iba a pasar Con el resto De la humanidad Que iba a pasar Con el resto De los pueblos Si todos Estaban unánimes Pues sabes Que tuvo que venir Para sacarlos De estar unánimes Porque no es lo mismo Estar unidos En un pensamiento A estar revolucionando El mundo Con el pensamiento Escuche bien Dice que entonces Entró una gran persecución Cuando se manifiesta Dios No es para que Te lo saborees Y te quedes sentado En una silla Es para que Te muevas Es para que Transformes Para que sea Gente de cambio Para que tú Puedas testificar Las cosas grandes Que Dios ha hecho No es para que Te quedes sentado En una banca Amén Meditando Compartiendo el pan O venir Venir contento Y estar alegre No Es que si tú Recibiste a Dios Y tú fuiste Transformado por Dios Tú tienes que dar De gracia Lo que por gracia Has recibido Predica la palabra Predica el evangelio Que la gente Conozca El Dios Que tú le sirves Pero estaban Todos unánime En la de ellos Y eso está bien Todos estaban felices Todos estaban contentos Estaban compartiendo Las cosas Uno con ellos Uno con otros Compartiendo el pan Bebiendo Gozándose Teniendo a lo mejor Su estudio bíblico Por la esquinita Su servicio de oración Por la esquinita Y estaban todos felices En Jerusalén Pero es que la Biblia Me dice a mí Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo Aquí en Judea Primero en casa Aquí en Jerusalén Dice en Samaria Y hasta los confines De la tierra Es que el evangelio No es para estar Encerrado en cuatro paredes El evangelio No es para estar En un edificio El evangelio Tiene que correr De nada sirve Que la manifestación Que hubo en Kentucky Se quede en Kentucky Lo que ocurre en Kentucky Tiene que propagarse Por el mundo entero Ah es lindo Que lo que está pasando En Kentucky O lo que ya pasó En Kentucky Que se quede ahí Pues no funciona así No Créame que no El evangelio El poder Los milagros Las liberaciones La salvación Tiene que ser propagada Para que la gente Sea transformada ¿Por qué? Porque él va a venir pronto Porque solamente Hay dos caminos Y él no quiere Que nosotros nos perdamos Él no quiere Que la humanidad Se pierda Hay uno de vida eterna Y hay uno de muerte eterna El hermano Benjamín Falleció En paz descanse Pero él peleó La buena batalla Él creyó En este evangelio Él predicó Este evangelio ¿Sabes qué? Yo tengo que continuar El legado Del hermano Benjamín Yo tengo que continuar El legado Del hermano G.J. Ávila Yo tengo que continuar El legado De Billy Graham Yo tengo que continuar El legado De Katherine Kuhlman Yo tengo que continuar El legado De estos hombres Que han permanecido Que han creído Y que hoy día Ya no están Porque hay gente Que está esperando Que tú llegues Para ser transformado Tú eres un agente De transformación Transforma a tu vecino Transforma a tu compañero De trabajo Pero si nos quedamos Encerrados Solamente para gozarnos Nosotros Y que nadie Pueda sentirse Y que pueda sentir Tocar o experimentar Lo que yo he experimentado Estamos siendo Egoístas Y el evangelio No es de egoístas El evangelio Esto es Para compartirlo Comparte a Jesús Con tu familia Comparte a Jesús En tu lugar De trabajo Porque la gente Va a recibir Lo que pasa es Que cuando nos quedamos Muy quietos Escúcheme Los grandes avivamientos Vienen Cuando hay grandes Persecuciones Cuando las cosas No andan mal Cuando las cosas No andan bien Cuando peores Que estamos Ahí es donde Nosotros clamamos A Jehová Ahí es donde El Espíritu Santo Se manifiesta Porque cuando Todo anda bien Muchas veces El afán del día Nos hace hasta olvidarnos Pero cuando Las cosas se van poniendo De color de hormiga brava Ustedes saben Que las hormigas Las rojitas Son las que pican Alaba la gloria De Jehová Esas que pican Si usted nunca Ha caído en un nido De jambia Bendito Si yo les cuento Yo cuando era joven Yo parecía Tarzán Detrás de mi casa Había un monte Así Mucho pastizal Y nosotros Hasta descalzo Caminábamos Por todo el monte Y nosotros Tomábamos agua De la pluma Ahí Y no nos enfermábamos Que yo haga eso Ahora Para que tú veas Ahora me Tomo agua de la pluma Y en el hospital Me veo Si La crianza La crianza Cuando nos criábamos Cuando chamaquitos Cuando jóvenes Eso era Hermano Usted no sabe Cuántas caídas De palo de mango Yo me caí Los palos de mango Palo de mango Subíamos hasta las copas Nosotros le hicimos copas Hasta lo más arriba Tumbar mango Había una Marta Que le decíamos La Marta es salsa Que tiene unas espinas Y nos íbamos al monte ¿Sabe a qué? A cucar las vacas Y a cucar los toros Con los vecinos Éramos todos Acuérdense Yo tenía Nintendo Tenía Super Nintendo Pero estábamos en la calle Hoy día estos muchachos Están todo el día Pegados al TikTok Ya es diferente Pero lo que te quiero decir Es que tenemos 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 Que compartirlos Tenemos que decir Señor Muévete Señor Tenemos que salir De la zona De confort Tenemos que salir De nuestra zona De conformidad Mira Es que la Cuando todo está bien No pasa nada Las cosas Tienen que suceder Y Cristo Viene pronto Las señales Se están cumpliendo Busque las noticias Yo no les estoy mintiendo Busque las noticias Hace unos días Se celebró El primer aniversario De la guerra De Ucrania Y Rusia Y Rusia Está perdiendo La guerra Y Putin Ese sinvergüenza Hijo del diablo Ese charlatán Escúcheme bien Dijo que él va a ganar La guerra Como la quiera ganar O sea Que si tiene que tirar Una bomba nuclear La va a tirar Los países Se están preparando La guerra Hay rumores Y hay otros Que están en guerra Son señales Hermano Usted no ha ido A supermercado A ver cuánto cuesta Un cartón De huevo Tú sabes Lo caro Que están los huevos En este país Hermano Esto lo digo yo No lo dice la Biblia No lo digo yo Lo dice la Biblia O sea No lo dice la Biblia Lo digo yo Yo Para no confundirme No voy a decir El pastor Y más él dijo esto No Hermano Yo creo que va a llegar Esto lo digo yo Yo Un día de esto Va a llegar De que de aquí De aquí de Estados Unidos Estemos brincando Para atrás Hermano Yo he corrido Centroamérica Y le voy a poner Un ejemplo De Centroamérica Hermano En una ocasión Yo estaba en Guatemala En la ciudad De Cuburco Cerca de Rabinal Hermano Y la plaza Los domingos La plaza Esos eran Los mejores tomates Que yo he visto Los he visto ahí Las mejores piñas Orgánicas Sin veneno Las he visto yo En Honduras Hermano La tierra produce Y la cosa Se va a poner No es que estoy Creando incertidumbre Lo que les estoy Diciendo es Que las señales Se están cumpliendo Entonces necesitamos Propagar Necesitamos decir A la gente Cristo viene pronto Amén Prepárense Busquen del Señor Alístese Sean transformados Por el poder De Dios Porque Porque las señales Se cumplen Mira lo que está Aconteciendo Como le estaba diciendo Del cartón de huevo Casi 12 dólares Hermano Eso es Injusto Y si fueran Del país Son todos Congelados Eso es lo que está Pasando Lo estamos Viviendo Y la gente Está durmiendo Y yo quiero Traerte este Vangel Yo quiero Traerte este Mensaje De transformación Para que tú Entiendas Que nosotros No podemos Estar encerrados En cuatro paredes Que tenemos Que aún Decirle A nuestros vecinos Decirle a quien Tengamos que decirle Cristo viene Pronto Transformémonos Amén en hijos De Dios Aceptemos A Jesús De Nazaret Sabes que La manifestación De Dios Llegó el día De Pentecostés Pero estaban Todos tranquilitos Comiendo No fue Hasta que llegó La persecución Para que ellos Se propagaran En diferentes ciudades Mira lo que dice El libro de los hechos Capítulo 4 Versículo 1 Escuche bien Libro de los hechos Capítulo 4 Versículo 1 Dice Hablando ellos Al pueblo Vinieron Sobre ellos Los sacerdotes Con el jefe De la guardia Del templo Y los saduceos Que eran bastante Presentaditos Resentidos De que enseñan Al pueblo Y anunciasen En Jesús La resurrección De los muertos Y les echaron manos Y los pusieron En la cárcel Hasta el día siguiente Porque ya era tarde Los grandes Avivamientos Son producidos Por situaciones Difíciles Las manifestaciones De Dios Se hacen presentes Para transformar La vida Saulo Respiraba Muerte Para los seguidores De Jesús Pero lo que Él no sabía Es que se iba A encontrar Con el rey De reyes Y señor De señores ¿Sabes qué? Les voy a romper La teoría La teología A mucha gente Por ahí Que nos ve Por internet La gente Está esperando Que Jesús Regrese Jesús puede Llegar En cualquier Momento Se le apareció A Pablo Jesús Se te puede Aparecer En tu cuarto ¿Sabes? La gente Si estamos Esperando Que venga El arrebatamiento De la iglesia Yo creo En esa línea De pensamiento De que la iglesia Va a ser Raptada Que va a ser Llevada al cielo Yo creo En esa línea Y soy predicador De esa línea De pensamiento Alaba Pero si Jesús Se te tiene Que aparecer En el cuarto Para darte Mira Un azote Y que te vuelvas A levantar Alaba Lo va a ser Porque Jesús Se le apareció A Saulo De Tarso Dice que Él respiraba Amenazas Muerte Y dice Que pidió Cartas Que iba a ir Hasta Damasco ¿Por qué Hasta Damasco? ¿Por qué? Porque había Muchos cristianos Que por la persecución De los guardias Del templo Y la persecución De los sacerdotes Y la persecución Que se estaba Levantando En Jerusalén Los cristianos Tuvieron que huir A ciudades remotas Algunos Hay gente Eruditos Líneas de pensamiento Que dicen Que posiblemente Allá se encontraba Pedro Y él quería ir Detrás de Pedro Pero le voy a decir Una cosa Si Pedro estaba allá O no estaba allá Si habían cristianos allá O no estaban allá Él salió para allá A buscar Los que eran Seguidores de Jesús Y dice que respiraba Menazas Lo que Saulo de Tarso No sabía Es que camino A Damasco Camino A ir A buscar Preso Y traerlo A Jerusalén A los cristianos Se iba a encontrar No con un cristiano Se iba a encontrar Con el fundador De la iglesia cristiana Se iba a encontrar Con el león De la tribu De Judá Se iba a encontrar Con Yahweh Con Jesúa Con el Mesías Se iba a encontrar Con el rey de reyes Aleluya Pan, chocolate y café Eso decía Una predicadora En Puerto Rico Que impactó mi vida Cuando yo era niño Siempre que predicaba Decía pan, chocolate y café De esos predicadores Que impactan tu vida Se llama Aurora Salgado Si nos está viendo Dios te bendiga Escuche bien eso Yo me estoy gozando ¿Sabes por qué? Porque el Saulo Iba con su estilo Iba con su flow Iba con gente Amén Iba con un combo Alaba Con el corillo Iban ahí a seguir Vamos a meter preso A los cristianos Y él iba segurito Porque él conocía la ley Él era fariseo Era romano Tenía derecho Era judío Amén Era soltero Yo me imagino Que estaba En toda su juventud Amén Estaba fuerte todavía Alaba La gloria de Jehová Y él dice Vamos para Damasco Eso es como decir A la hermana Nancy Vamos para Bayamón Eso es como decir Vamos para Medellín Alaba O vamos para Maracaibo Alaba Vamos para allá Vamos para Bogotá Vamos para la ciudad Saludos a toda la familia Rosales que nos está viendo Por Facebook Que siempre están conectados Eliseo ahí Enviamos un saludo A la familia de Eliseo Y él fue a camino A Damasco Lo que él no contaba Es que se le apareció Una luz Y que de esa luz Salió una voz Y que de esa voz Le dice Que haces Mira lo que dice Vamos a la historia Vamos a la historia Hechos capítulo 9 Versículo 3 Ya estoy terminando Para que me vuelvan a invitar Mira lo que dice Hechos capítulo 9 Versículo 3 Dice Mas yendo por el camino Aconteció que Al llegar cerca de Damasco No había llegado todavía A Damasco Llegar cerca de Damasco Repentinamente Así Le rodeó Un resplandor De luz Del cielo Vamos al versículo 4 Yo quiero que usted Me siga con las escrituras Dice Y cayendo en tierra Hay muchos por ahí Que dicen Se cayó del caballo Se cayó del camello Se cayó de la motora Hermano Dice que cayó en tierra No está diciendo Que cayó de un caballo Ni de una mulita Alaba Dice Oyo una voz Que decía Saulo Saulo Porque me persigue Ah pero esa luz Habla Ese resplandor Habla Y él le dijo Saulo Le dijo Quien eres Señor Versículo 5 Quien eres Señor Y él le dijo Yo soy Jesús Aleluya Imagínese Que yo vaya Para Nashville Y me encuentre Con esa luz Aleluya Que yo vaya Camino a mi casa Hermano Me convierto 30 mil veces En una ocasión Hago un paréntesis Que en una ocasión Mi mamá me dijo Mi querida señora madre Me dijo Yo estaba haciendo Algo Y ella me dijo Ten cuidado Que Dios te va a llamar Y yo Si me quiere llamar Que me llame Yo era un chamaquito Yo era joven Ah Estábamos hablando No me acuerdo bien Exactamente Por qué vino la conversación Pero nunca se me olvidará La experiencia Que yo le dije a mi madre Ah Si Dios quiere Que llamarme Que me llame A la hora que él quiera Me acosté a dormir Ese día Y como a las dos y media De la mañana Hice el horario Porque obviamente Veo el reloj De momento estoy durmiendo Y de momento dicen Ismael Usted sabe que Yo te garantizo a ti Que por poco Abro el portón La puerta de garaje Que le dicen En Puerto Rico Le hicimos portón La verja Que es día cero Para que los pillos No entren Bueno no sé en su país Pero en Puerto Rico Pues las ventanas Tenían rejas Así de metal Para que los pillos No entren Entonces Si no Un milagro Yo por poco Lo traspaso Yo escuché Y dijo Ismael Caí de rodillas Ismael Y yo me cubrí Me cubrí Y yo le dije Señor Estoy aquí Me llamó Una voz Hermosa Una voz Sublime Y ese día Yo dije Esto es real Esto es de aberdura Esto es de verdad 100% Y dice Yo soy Jesús A quien tú Persigues Que me quiere decir Esta palabra Jimmy Que me quiere decir Que Pablo perseguía A los cristianos Pero no estaba Persiguiendo a los cristianos Estaba persiguiendo A Jesús Cuando alguien Viene en contra De ti Y de tu familia No es en contra De ti Ni de tu familia Es en contra De Jesús Es en contra De tu rey Es en contra Del nazareno Sabes que Por eso no te Preocupe A mí No, 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 no Hay muchas A veces nos preocupamos Y es cierto Somos humanos Somos, somos gente Natural Tenemos sentimientos Y nos preocupamos Pero yo le voy a decir Una cosa Entrégale tus cargas Entrégale tus problemas A Jesús De Nazaret Porque lo que está Pasando contigo O los que quieran Hacerte daño Yo le voy a decir Una cosa No es contigo Es con Jesús Y Jesús Va a tener cuidado De ti Como los tubos De los cristianos De Damasco Porque Pablo iba Saulo de Tarso Iba incendidito Por allí Amén Con dos o tres Y mira lo que dice El versículo 6 Él temblando Y temeroso Dice el versículo 6 Dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Le pido a los músicos Que vayan pasando Amén Al altar de Dios Dice ¿Qué quieren que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate Entra en la ciudad Y se te dirá Lo que debes De hacer Versículo 7 Y los hombres Que iban con Saulo Se pararon Atónitos Oyendo La verdad Oyendo A la verdad La voz Mas sin ver Nadie Los que andaban Con Saulo Escucharon La voz Y salieron Corriendo Salieron Corriendo Hay gente Que cuando tú eres Transformado Por Jesús Va a salir Corriendo De tu entorno Escúchame bien No te preocupes Si la gente Que te rodea Que son amigos Que son cuates Que son carnales Que son panas Amén Que son amigos Escúchame bien Si tú tienes amigos O aún así Tienes familiares Amén Que están contigo siempre Pero como tú decidiste Seguir a Jesús Como tú decidiste Transformarte Por Jesús No te preocupes Si te dejen solo Porque es que Jesús Está contigo Amén La gente Que no cualifica Para avanzar En tu propósito Hermano No te preocupes Por ello Hay gente Que son piedras De tropiezo Dios ha sacado De mi lado Gente Amén A un cristiano Y no cristiano De mi lado Porque son piedras De tropiezo Para yo alcanzar Mi propósito Para yo alcanzar Mi bendición Hay gente Amén Que está a tu alrededor Amigos Que están a tu alrededor Que Dios Los va a sacar A un familia Dios los va a sacar ¿Por qué? Porque no están Dentro de la visión No están dentro De la transformación No están dentro De los planes De Dios Para con tu vida Yo quiero decirte En esta tarde Dios va a transformarte Dios te va a cambiar Y no te preocupes Por los que Dios Saque de tu lado Porque no son De los que andan Contigo Amase Escúchame bien No te preocupes Si alguien Te dejó solo Si alguien Te dejó sola No te preocupes Si un familiar Te dejó Porque hoy día Tú le sigues A Jesús Preocúpate Que Jesús Esté a tu lado Muchas veces Dios tiene que sacudir El palo de mango Dios tiene que sacudir Para que los frutos Que no sirven Se caigan Y los que sirven Se queden ahí Alimentándose Alaba Alimentándose Yo quiero decirle A la iglesia Hoy día No te preocupes Dios vino A llamarte A transformarte A cambiarte Hoy Dios vino A llamarte Así como llamó A Saulo de Tarso Te está llamando Así como Dios Llamó a Samuel En el templo Te está llamando Así como llamó A David En el campo De las ovejas Te está llamando Los amigos de Saulo Salieron corriendo Mauricio Se fueron corriendo Escucharon la voz Pero salieron corriendo Patitas ¿Para qué te quiero? Allí no se apareció La llorona Alaba Allí Ni la bruja Del 71 Alaba Santo de Dios No, no Allí no Allí no estaba Allí no se apareció Ni Changó Ni Yamaya Ni las siete potencias Tampoco se apareció La Virgen de Guadalupe Alaba Gózate en esta hora Ni la Virgen del Pozo Alaba La gloria de Jehová Allí se apareció El que murió Y resucitó Bueno póngase de pie Que esto se está calentando Esto se está calentando Es que Jesús vino A darte vida Y vida en abundancia Escuche bien Entonces Saulo Se levantó Versículo 8 Entonces Saulo Se levantó De tierra Y abriendo los ojos No veía nada Así que llevándolo Por la mano Lo metieron a Damasco Cuando hay transformación Hay cambio De vista Y Saulo Tenía una vista Unos ojos Perseguidores Y cuando se le apareció Resplandor Se le apareció Jesús Y tuvo una transformación Los ojos Se le transformaron No podía ver Porque estaba impactado Por lo que era Amén El mover La luz Que resplandeció Y entonces Después de muchos días Después de dos o tres días Amén dice que Recuperó la vista Pero como Recuperó la vista Ah porque la vista Que tenía Era la de perseguidor Ahora la vista Que tiene Es la del apóstol Pablo Ahora es la de un apóstol Ahora es la de un profeta Ahora es la de un evangelista Ahora yo Coraz Eje Gózate pueblo Yo quiero decirle A la iglesia Que Dios va a transformar Tu vista En esta tarde Lo que está ocurriendo En Kentucky Si no hay transformación No va a funcionar Lo que está ocurriendo En esta iglesia Las cosas que están ocurriendo En esta iglesia Es para cambiar Tus sentidos Cambia tu oído A escuchar la voz de Dios Cambia Transforma tu vistas Para ver a Dios Dile a Dios Un tacolirio en mis ojos Órale Órale al Señor Y háblale Señor un tacolirio En mis ojos Abre mis ojos espirituales Déjame discernir Entre el bien y el mar Déjame discernir Lo que está bien Lo que está mal Ay yo siento La gloria de Dios ¿Sabe? La Biblia dice Y estas señales Seguirán a los que creen Dice Pondrán manos Sobre los enfermos Y sanarán Tomarán Serpientes Y no les hará daño Una historia Más adelante En el libro de los hechos Se encuentra Pablo Naufragiando Y se encalla A la isla de Malta Y en la isla de Malta Estaba haciendo frío Y deciden Hacer una fogata Y en esa fogata Dice que prendieron El fuego Y que dentro del fuego Salió una culebra Alaba Una serpiente Y dice Que mordió Que picó Alaba Con veneno A Pablo Que la gente natural Así dice la Biblia Búsquelo La gente natural Lo que quiere decir La gente de la isla La gente del pueblo Los que estaban allí Dijeron Este estira la pata Allá mismo Hacen como los conejos Cuando mueren Pero los naturales Vieron que picó La serpiente Pero que Pablo no moría Y dijeron Dijeron Mira lo que dijeron Será este un Dios No, 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 no Déjame explicarte En dos minutos Déjame explicarte Es que cuando Saulo de Tarso Fue transformado La sangre Lo redimió La de Jesucristo Lo redimió De todo pecado Y le cambió El sistema inmunológico Alaba Ay pastor Pero como usted va a decir eso Si ese lo cambió Si le cambió Le cambió El sistema completo Porque Porque él era antes Un hombre sin fe Y ahora es un hombre De fe Y la fe Hace cosas imposibles Si tú tienes fe Vas a ver Lo imposible Posible Y la serpiente picó Y el veneno Corrió Por su cuerpo Pero él no necesitaba El antídoto Que vendían En aquella época ¿Por qué? Porque él tenía A Cristo Pablo tenía A Jesús de Nazaret Pablo tenía La sangre de Cristo Cambia el sistema De ADN Cambia el sistema Inmunológico Yo quiero decirte Que la fe Va a ser Que tú cambies Que transformes Tu vida Porque él vino A transformarte Vamos a orar Los hermanos que adoren Con una alabanza Padre gracias Transforma mi vida Entra en mí Y cambia todo Te entrego todo Lo que soy Solo a ti Señor Jesús Ya nos estamos yendo Transforma mi vida Entra en mí Y cambia todo Ven y hazme Un nuevo ser Me rindo a ti Señor Jesús Transforma mi vida Entra en mí Y cambia todo Te entrego todo Lo que soy Solo a ti Señor Jesús Transforma mi vida Entra en mí Y cambia todo Ven y hazme Un nuevo ser Ven y hazme Gracias a Dios Por este culto Transforma mi vida Transforma mi vida Entra en mí Y cambia todo Te entrego todo Te entrego todo Gracias a Dios Si alguien desea la oración El altar está abierto Transforma mi vida El altar está abierto Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Por la iglesia Gracias a Dios Por la iglesia Transforma mi vida Entra en mí Y cambia todo Te entrego todo Solo lo que soy Solo a ti Señor Jesús Dígaselo a Dios Solo a mi vida Entra en mí Y cambia todo Gracias a Dios Ven y hazme Un nuevo ser Te entrego a ti Señor Jesús Gracias a Dios Señor toca el pueblo Señor Señor que esta palabra Que esta palabra Que hemos predicado Dios haya tocado Los corazones Transforma sus vistas Sus oídos Su tacto Dios del cielo Transforma su olfato Señor que las manifestaciones Puedan propagarse Puedan propagarse En transformación Vamos a salir De este lugar Pero no de tu presencia Llévanos con bien Hasta nuestros hogares En esta tarde Bendecimos Dios del cielo Padre A cada uno De los hermanos De la familia Gracias Señor Porque tú eres bueno Y eres maravilloso En el nombre de Jesús Llévanos con bien Quita toda piedra De tropiezo Todo plan satánico Queda roto Para cada familia En esta semana Bendícelo Empresario Señor Abre las puertas De los cielos Ahora en el nombre De Jesús Derrama sobre toda carne Tu espíritu Para que sean transformados En el nombre De Jesús de Nazaret Amén Amén Y Amén Saludados los unos A los otros Les amamos Nos vemos el domingo A las dos de la tarde Dios les bendiga Saludados Ahora nos despedimos Y le invitamos a escucharnos En una próxima Has escuchado Un programa presentado Por la iglesia De mayor crecimiento En el estado de Tennessee Family Worship Center Ministerio Hispano Y el Ministerio Internacional Un llamado Una misión Para alcanzar vidas Con la palabra De nuestro Señor Jesucristo Si usted desea enviar Peticiones de oración Hágalo por nuestro Whatsapp 615 605 8648 615 605 8648 O también puede visitarnos A través de nuestra Página de internet Un llamado Una misión Punto Org Bendiciones